no puedo creerlo cuántas personas han visto el vídeo y cuantos han y cuantos han entrado a la rifa que no lo deje el tren colegas todavía tienen tiempo quedan varios días para poder ingresar a la rifa por ratos pienso que a lo mejor no le han entendido o se le está haciendo difícil de entrar a la rifa pero no es bien fácil les he puesto varias opciones como ustedes pueden ingresar a esa rifa con esas opciones que yo le he puesto ustedes pueden ingresar tres veces una a través de mi página web 2 a través de la página de facebook y 3 al completar una de esas les da una entrada gratis si usted todavía no ha podido entrar sigan intentando que al fin de tanto le vaya a ver cómo poder entrar yo digo que es eso porque muchos me han estado mandando mensajes que no pueden entrar o no están seguros si han entrado al usted clickearle una de las opciones el número que tiene va a subir y va a subir uno ese es usted así es que todavía tienen tiempo de poder entrar a esa rifa que no los deje el tren colegas y